chicos ya sabéis que tenéis vídeo en el canal secundario sobre lo que sucedió con justin roiland que es el creador o creador de ricky morty vale que bueno fue acusado bueno nos enteramos a principios de este año en enero que fue acusado de maltrato doméstico de maltrato de violencia doméstica y bueno nos enteramos porque básicamente a tanto adult swing como disney porque tiene series en disney hulu tiene series en las dos plataformas ricky morty en adult swing y solar opposite en hulu bueno pues decidieron prescindir de los servicios de justin roiland por las acusaciones de maltrato doméstico todo pues muy a lo johnny depp con a lo johnny depp cuando le echaron de todas las películas y de todas las producciones simplemente por una acusación que no se demostró en el caso de johnny de amber no se demostró que fuera real más bien todo lo contrario más bien era una mentira de amberger en el caso de justin roiland ha sucedido exactamente lo mismo o sea tenemos y esto lo conté en el extracto que hicimos en aquel momento tenemos por ejemplo a personajes como creadoras de otras series de animación como mindy kaling diciendo abiertamente que acosó a un compañero de trabajo diciendo abiertamente que si alguien se quejaba les iba a echar o sea si vete y quéjate a los superiores para que veas cómo te quedas sin trabajo es entre risas y entre las risas de los presentadores de televisión donde iba a contar estas cosas pero luego tenemos una acusación falsa que se ha demostrado que es falsa y que es una acusación simplemente a justin roiland y a él sí que le ha costado que le echen del trabajo vale vamos a ver primero simplemente un resumen de lo que sucedió con este hilo que hizo ayer juanito sei vale que dice lo siguiente golpe tremendo a la cultura de la cancelación justin roiland es inocente pero quienes sentate que te cuento todo bueno dice el 24 de enero de este año adult swim hermano menor de cartoon network anunciaba públicamente que justin roiland dejaba de formar parte de la empresa y ya no tendría nada que ver con ricky morty dato no menor porque es con creador de la serie vale bueno y aquí estaría adult swim ha terminado su asociación con justin roiland green ricky morty va a continuar el talentoso y dedicado equipo está trabajando duro en la temporada 7 bueno que había pasado fue denunciado por violencia doméstica y retención y secuestro es verdad violencia doméstica y secuestro ojo y retención en contra de su voluntad por su pareja el día de hoy justin acaba de revelar que todos los cargos fueron retirados es inocente vale bueno aquí esto lo vamos a leer después vale de la noticia esto lo vamos a leer después dice pero entonces cómo se procede ahora la empresa para la que trabajaba lo borró de un plumazo de su propio proyecto no solamente adult swim sino también disney o porque tenía una serie en hulu la de solar oposites vale dice que él mismo creó sólo por una acusación debería regresar ahora considerando cómo lo trataron sin estar demostrando sin estar sin sin estar demostrado nada de esto obviamente deberían de pero no lo van a hacer vale ya os digo yo que no lo van a hacer no lo van a volver a contratar simplemente porque ha sido acusado y porque para los progres una desestimación de un caso es decir que el juez que los que lo fuera a instruir muchísimas gracias lord reos muchas gracias por tu prime un beso enorme para ti muchísimas gracias porque para los progres el que un juez desestime un caso es decir que un juez no encuentre pruebas de cargo significa que es que no hay pruebas suficientes pero que él sigue siendo un maltratador vale o sea ellos ya han hecho la sentencia los progres han hecho la sentencia disley ya lo ha sentenciado vale adult swim ya lo ha sentenciado y se ha demostrado que era una acusación falsa vale porque es esta es esta mente perturbada que tienen los progres vale de que si te acusan eres automáticamente culpable si eres un hombre heterosexual obviamente si eres un progre ahí ya si eres un progre una persona de género fluide como esra miller que está hiper denunciado que hay testimonios de gente que ha sido agredida por 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 esra miller como es de los suyos a ese si le podemos perdonar y a ese si le podemos seguir manteniendo los trabajos en la industria a amberger hombre por supuestísimo claro que puede seguir participando y puede seguir todo sin ningún problema vale pero si eres un hombre heterosexual ahí es donde ellos tienen el conflicto vale bueno dice lo que sí que queda claro es que como con casos como en el como en el de johnny depp la presunción de inocencia no existe si el señalado es hombre primero va a ser cancelado y después vemos con este después se volvió a destruir a un hombre que hoy confirmaron como libre de todo cargo bueno pues esto es lo que estaría pasando vamos a ver la noticia ya vemos las declaraciones de justin traducidas vale bueno el co creador de rake and morty justin boylan habla después de ser absuelto de los cargos de violencia doméstica estoy decepcionado de que tanta gente juzgara tan rápido sin conocer los hechos yo lo dije en su momento cuando pasó todo esto cuando se le acusó sus abogados porque no me acuerdo qué medio fue de donde lo vimos no sé si era de fox news puede ser que fuera de fox news era un medio de derecha sé que no era brei breibard o fox news o bounding into como uno de los tres no me acuerdo de cuál lo vimos vale que ese medio concreto se había puesto en contacto con los abogados con el abogado de justin roylan y era el único medio creo que era breit bar vale que luego a partir del medio este que fue el primero en publicarlo si lo replicaron otros medios vale si se yo si hicieron eco en otras en otras en otras en otras publicaciones en otras webs pero el no me acuerdo que creo que fue breit bar este medio contactó con el abogado de justin roylan y el abogado de justin roylan dijo que estaban muy tranquilos porque sabían que esa esa denuncia ni siquiera iba a prosperar o sea el quiero decir que un medio de comunicación llame a tu abogado antes que tus jefes de tu puesto de trabajo sea quiere decir si ya sin roylan está trabajando en adult swim y está trabajando en hulu lo normal es que sus jefes hablen con el abogado primero y que el abogado le enseñe todas las cosas digan ves que esto no tiene recorrido ninguno las compañías son cortas de mente o que no han aprendido del caso de aprenderán despedir a celebridades sin siquiera probar porque es de su moral profundo exactamente exactamente metalero aparente conclusión de este capítulo de su carrera el co creador de beck and morey justin boyland ha sido absuelto oficialmente de sus cargos de violencia doméstica informados anteriormente deportes rotura aquí tengo se me copió toda la página web tengo que pasar hasta el minuto 1 30 y 1 30 a ver boomer se me copió todo el texto de la página pero todos los links y toda la mierda vale esperar y 8 aquí la decisión de desestimar los cargos de roylan fue anunciada por primera vez por el fiscal de distrito del condado de orange california el 22 de marzo desestimamos los cargos hoy porque no había pruebas suficientes para probar el caso más allá de toda duda razonable explicó una portavoz de la oficina de la oficina del condado de orange vale desestimamos los cargos hoy porque no habían pruebas suficientes para probar el caso más allá de toda duda razonable vale es decir no hay pruebas no se puede investigar nada porque lo único que tenemos que nos ha proporcionado la supuesta víctima denunciante es algo que no podemos demostrar no se puede demostrar aquí no se puede montar un juicio no hay nada en contra de este hombre vale no hay nada más allá que probablemente un testimonio vale y claro no estamos en españa aquí estamos en eeuu y en eeuu la presunción de inocencia y la carga de la prueba la tiene que hacer la víctima y la presunción de inocencia eres inocente hasta que se demuestre lo contrario si en el condado de orange si en eeuu tuvieran una ley como nosotros tenemos la del sí o sí simplemente la ley del solo sí o sí simplemente con el testimonio de esta señora lo hubieran podido condenar vale aquí la diferencia la diferencia entre manipular las leyes manipular el estado de derecho y no y no hacerlo vale y tener una legislación coherente una legislación normal y corriente en la que es la víctima la que tiene que probar que todo eso sucedió y no vale con el testimonio solamente vale en un comunicado emitido a los medios además él señaló que esta decisión también estuvo influenciada por información adicional significativa que salió a la luz rompiendo su largo silencio sobre el tema roylan acudió a twitter casi inmediatamente después del anuncio del fiscal para ofrecer sus pensamientos sobre toda la prueba compartiendo una larga declaración junto con el título justicia el actor de voz comenzó su publicación afirmando siempre supe que estas afirmaciones eran falsas aquí está lo que publicó ya es justin roylan ayer vale y nunca tuve ninguna duda de que llegaría este día estoy agradecido de que este caso haya sido desestimado pero al mismo tiempo todavía estoy profundamente conmocionado por las horribles mentiras que se informaron sobre mí durante este proceso continuó roylan sobre todo estoy decepcionado de que tantas personas juzgaran tan rápido sin conocer los hechos basándose únicamente en la palabra de un ex amargado que intentaba eludir el debido proceso y hacer que me canceleran correcto que haya tenido éxito aunque sea parcialmente es vergonzoso agregó sin embargo no es que el caso legal haya terminado estoy decidido a seguir adelante y concentrarme tanto en mis proyectos creativos como en restaurar mi buen nombre qué quiere decir esto bueno pues que ahora él la va a denunciar por denuncia falsa vale o sea esta persona no solamente su caso sea desestimado sino que va a perseguir judicialmente a la persona que se atrevió a poner una denuncia falsa en su contra y que le perjudicó de una manera económica brutal vale porque le han echado de ricky morty vale como se informó por primera vez en enero de este año roylan se enfrentaba anteriormente a un delito grave de agresión doméstica con lesiones corporales y un delito grave de encarcelamiento falso por amenaza violencia fraude y barra diagonal o engaño derivado de un incidente que se dice que tuvo tuvo lugar hace tres años en el condado de orange si bien los detalles exactos sobre la naturaleza de las acusaciones en su contra habían sido y actualmente permanecen ocultos al público gracias a una orden de protección emitida por el tribunal una denuncia penal presentada contra el creador y luego obtenida por nbc news reveló que roylan fue acusado de haber agredido a un esnovia no identificada alrededor del 19 de enero de 2020 cuando variety les preguntó qué pensaban sobre este desarrollo tanto adult swim como hulu que emitieron sus series beck and morty y solar opposites respectivamente se negaron a comentar o sea que encima le echan y ni explicaciones dan vale y ni explicaciones dan porque para qué para qué vamos a explicar nada ya está cancelado esta persona está cancelada su carrera a tomar por culo y a la mierda y ya está sin más vale ya nos hemos cargado a otra a una persona que es inocente vale en fin terrible tío todo lo de justin terrible que una persona con esa capacidad y esa esa ese talento creativo haya sido apartado la industria por una denuncia falsa pues tal cual lo que le pasó a johnny depp y yo no creo sinceramente no creo hasta que no pasen unos años no creo que johnny depp vuelva a las grandes producciones en muchísimo tiempo sinceramente lo digo por por simple cabezonería y por digamos de alguna manera eludir las críticas de cuatro histéricas en twitter es que yo de verdad es una cosa que no puedo entender cómo la estas grandes corporaciones estas compañías se dejan secuestrar por la opinión de cuatro flipadas cuatro feministas desquiciadas en internet sinceramente no sé por qué no te ha leído los bits metalero a no vale si ya si te los leyó antes en fin pues nada chicos le damos a la la opinión de los bits metalero a no vale si te lo damos a la opinión de los puntos altos